El hiperfren de la Balearic Network, por ahora en Metrópolis, la ciudad musicalmente multicultural. Rascacielos, jardín eterno, subterráneo. Descubra donde se esconde la música más bella del mundo. Metrópolis, un pueblo, una música. Música A heridas que en vez de abrirte la piel, te abren los ojos. Música Música Más abrazos que disparos. Música Tengo claro que para mi vida, quiero paz. Música 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 Porque ya descubriste cuánto vales y eres consciente del amor que ofreces. El que se quiera ir que se vaya y el que se quede que aporte. Música El que confunda tu amabilidad con debilidad se está equivocando. Música Porque tú muy bien sabes lo fuerte que eres. Música Estar en tu vida es un privilegio. Mereces darte el amor y atención que le entregas a los demás. Música Siempre escucho como hablan del amor. Música No se dan cuenta que el amor comienza por amarte a ti mismo. Música 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 Paremos de pensar en el bienestar del otro y empecemos a pensar en nuestro bienestar. Que la felicidad realmente la encuentras cuando aprendes a amarte. Música ¡Suscríbete! 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 El alac, el alac, el alac. El alac, el alac. El alac. El alac, el alac. El alac, el alac. El alac, el alac. 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 Metrópolis. Metrópolis. ¡Mucho! 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 ¡Gracias! 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 Jardín eterno Subterráneo La música está en todas partes Solo escucha Metrópolis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Balearic Network El sonido del alma Delele Loma Delele Loma Delele Loma Delele Loma Delele Loma Adewaka down the road Delele Loma ¡Gracias! Adequisha! ¡Gracias! ¡Gracias! Delele Loma ¡Balearic! ¡Gracias! 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 Agrago naveg Delele Loma Delele Loma ¡Suscríbete al canal! 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 Goza, 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 goza Virginia es llenando Ay, qué rico Cuando estoy contigo Vamos para la discoteca Y gire a quesada Pa' ti Goza, 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 goza Ha! Una ciudad para cantar Una ciudad para bailar Una ciudad por descubrir Metrópolis La ciudad para bailar La ciudad para bailar La ciudad para bailar ¡Suscríbete! 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 musicalmente multicultural destino un mundo de música en Baleari Network el sonido del alma